La colorimetría juega un rol muy importante en la vida de todos. Cada color significa algo para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el azul representa la tranquilidad, el rojo pues la pasión, el amor. El verde nos da satisfacción, el blanco nos da pureza. La iluminación es parte muy importante de nuestra vida. Cuando tú le pones corazón y le pones empeño a tu idea, lo haces porque es tu invento, es tu creación. Y cuando te la roban, el feeling no es el mismo. Creo que en México la gente no patenta sus ideas por tener miedo a pensar que eso algo existe, que a lo mejor no tienen tuvo la capacidad de poder inventar algo. Yo creo que las ideas están en el aire porque siempre una idea sale de una necesidad. Entonces, finalmente, si a ti se te ocurre y no la patentas, seguramente alguien va a presentar la misma necesidad que algún día tú tuviste y a él sí se le va a ocurrir la idea es plasmarla y protegerla. El patentar un proyecto es un proceso sencillo. A lo mejor te tarda algunos días, sin embargo, es un proceso que debemos de hacer y te brinda una protección para tu producto en México y a nivel mundial. Hola, tiburones, buenas tardes. Ella es Jessica Murat y yo soy Rolazno Santillano. Hoy venimos a presentarles una solución práctica, estética y sobre todo muy económica, a un problema que existe en ocho de cada diez hogares en el mundo o en México. Y es el problema del foco pelón. ¿Cuántas veces hemos visto un foco como este, pelón, que a la hora de encenderlo nos da un lámparazo horrible? ¿Qué es lo que necesitamos normalmente para envejecer nuestros focos? Normalmente colocamos lámparas, que muchas veces son difíciles de colocar o muy costosas. Por eso nosotros inventamos la pantalla cubrefoco de Gerol. La pantalla cubrefoco nos permite embellecer nuestros focos pelones sin necesidad de utilizar herramientas o colocar lámparas para embellecer nuestros focos. Y es muy sencillo de colocar. Lo único que tenemos que hacer, apagamos el foco como si estuviéramos cambiando un foco. Todo el mundo podemos cambiar un foco en casa, hasta un niño puede cambiar un foco sin ningún problema. Lo único que hacemos es introducimos el foco en la pantalla, lo enroscamos nuevamente en el socket y nos funciona para todo tipo de socket, ya sea de baquelita, de cerámica, de plástico, de todos los que existen en el mercado, con entrada estándar de foco para focos ahorradores o de LEDs. Nuevamente lo volvemos a encender. Ya vieron la diferencia cómo se ve con el cubrefoco y sin el cubrefoco. La pantalla cubrefoco es un producto 100% mexicano y hoy contamos con el registro antelimpi del modelo de utilidad de nuestro producto. Están fabricadas de un polímero especial con una mezcla de retardante de fuego que alcanza hasta 80 grados de temperatura. No se queman al estar en contacto directo con el foco ni se deforman tampoco, por eso pueden estar prendidas las 24 horas del día. Les voy a dar una muestra. No pesa nada. Gracias. Oye, yo tengo dos focos. No, no es cierto. Todo mundo tenemos un foco pelón en casa. Es un polímero con retardante. Lo mejor de todo es que contamos con colores para todos los gustos. Les voy a enseñar cómo se ven los diferentes colores ¿Qué quieren de los otros? Estamos pidiendo una inversión de un millón de pesos por el 25%. ¿Cuánto han vendido? Hemos vendido 330 mil pesos en los últimos siete meses. ¿Cuánto te cuesta hacer un cubrefocos y en cuánto lo vendes? 18.80 es el costo y lo vendemos en 55 pesos al cliente final. Y a la tienda lo vendemos en 45 pesos. O sea, el distribuidor de 45 a 55 me parece que es muy poco, ¿no? Platíquenme de las patentes porque tienen patentes de... De modelo de utilidad. Nadie más puede hacer un cubrefoco más que ustedes. Así es, Rodríguez. ¿La tienen en México o la tienen en algún otro lugar? La tenemos en México registrada. ¿Alguien más hace esto en otro lugar del mundo? Nadie más. ¿Por qué nadie lo había hecho antes? Si de vidrio llevan cientos de años. Pero en realidad una pantalla autosujetable como esta no existe ni de vidrio. No, sí. O sea, realmente que se autosujete con el foco. Sí, totalmente. Lo de vidrio, sí. Lo interesante es la aleación a la que estás refiriendo, Rodrigo. ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde la sacaron? ¿Son ingenieros? No, nosotros no somos químicos, pero tenemos un amigo que realmente es el que nos ayuda con la producción del cubrefoco. Y junto con un ingeniero se desarrolló la mezcla del polímero. Mencionaste que tu modelo de utilidad tienes cuatro modelos. Son cuatro modelos diferentes. ¿Dónde están los otros modelos? Hoy en día empezamos únicamente con un molde. Tenemos otro que es un cilindro, tenemos una esfera. A mí me parece una idea sensacional y que tengas la patente y que sean los únicos en el mundo que hagan esto, ¿por qué no venden? Porque lo vemos reflejado en las ventas. Muchas veces ni siquiera nos damos abasto para poder cubrir las ventas porque solo estamos los dos. Entonces, hemos rechazado muchas ventas. Sabemos que pudieron haber sido muchas más ventas. ¿Cuántos cubrefocos crees que puedas vender en un año? Nada más los primeros meses, las pocas ventas, vendimos 6,500. Lo que buscamos con la inversión es masificar nuestro producto. ¿Por qué tu empresa vale cuatro millones de pesos con ventas nada más de 330 mil en siete meses? Bueno, sabemos que el producto tiene un potencial muy grande. Creemos, por los resultados que hemos visto y la retroalimentación que hemos recibido, que podemos duplicar o triplicar las ventas. Pero te vuelvo a insistir, las valuaciones se hacen con ventas, con experiencia en ventas. No, pero tiene una patente. O sea, tiene una patente. Yo te voy a hacer una oferta. Yo te voy a dar el millón de pesos por el 25% que están pidiendo, pero quiero 10 pesos por cada foco que se venda hasta que recupere mi millón de pesos. En el momento que recupere mi millón, ya no me tienes que pagar ese royalty de 10 pesos por cada foco y ya nada más soy socio del 25% de la empresa. Muchas gracias. A mí la verdad la oferta de Arturo se me hace interesante, pero valiosa para ustedes. Yo me quedo fuera porque creo que ahí Arturo le puede meter más galleta a esto. Gracias. Tienen todo lo que tiene un buen emprendedor, son innovadores, ya protegieron su marca, ya protegieron su mercado. Es un producto accesible para todo el mundo, pero creo que la oferta de un timurón como Arturo en la parte de distribución y en la parte de donde los pueda llevar, estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. ¿Para qué me pongo a competir? Mucha suerte. Compítele, papá. Yo estoy fuera. Compítele, Marcú. Gracias, Marcos. Se me hace súper ingenioso. Además, yo creo que los puede ayudar muchísimo a bajar el precio de esto. ¿Me invitas a tu oferta? ¿Se va a asociar con el hermanito? O hago una oferta. Yo creo que nos complementamos muy bien los cuatro, así es que... Ahora, si se podría en lugar del 25 para que tengamos 15, 15 el 30 y así nos vamos los dos. ¿Y el tema de los 10 pesos? Ese nos quedamos 5 y 5. Nos quedamos 5 y 5, sí. ¿Cuánto dinero te van a dar por los 30? ¿Un millón? Un millón. Pues tantito más. ¿Un millón doscientos? Tú ya estás fuera. No, no nada más. Si se puede un poquito más, estaría maravilloso. No vaya a ser que por el consejo de Carlos nos salgamos los dos. Sí, que ya ha pasado. Que ya ha pasado. No, pues teníamos un trato, tiburón. Venga. Muchísimas gracias. Muy bien. Y veníamos por ustedes. Si eres un gran empresario, yo me fui por ti. Muchas gracias. Muchas felicidades. Un placer. Ronnie y Donnie volvieron a actuar. Vamos a vender, vamos a cubrir todos los focos de México. Eso es. Y por qué no de todo el mundo. Vamos. Gracias. Felicidades. Buenas tardes. ¿Cómo algo tan simple no se le hubiera ocurrido a nadie? Es impresionante. La simpleza más grande del mundo. Mira qué bonito se ve. Nos sentimos felices. La verdad es que eran los dos tiburones que esperábamos. Porque para nuestro producto es lo que sentimos que nos va a funcionar y nos va a ayudar a masificarnos y llegar a todos los hogares que pretendemos llegar. ¿Sabes qué? Que la evaluación era alta, pero con la oferta del Royalty yo creo que se convierte en un negocio interesante. Fue muy bien bajado el valor. Y se nos prendió el foco, ¿no? Fue muy bien.